Buenas tardes. Nuevamente, gracias a todos por asistir a esta conferencia de prensa con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Ministro. Sí. Buenas noches. He viajado a Washington la semana pasada para tener un encuentro con cubanos residentes en los Estados Unidos. Y hoy para sostener reuniones con miembros del Congreso, empresarios, representantes de centros académicos y con ustedes para exponer las opiniones del gobierno de Cuba sobre las relaciones bilaterales en la presente coyuntura. También he venido a preguntar por qué en vez de cooperar de forma efectiva con las autoridades cubanas en el esclarecimiento de los incidentes que se alega habrían afectado la salud de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido politizar estos hechos y usarlos como pretexto para retrotraer las relaciones bilaterales a la época de la confrontación. Es hora de que el gobierno de los Estados Unidos diga la verdad o presente evidencias. Se ha producido un retroceso significativo en las relaciones entre ambos gobiernos. Tuvo su primera manifestación en la directiva emitida por el presidente Donald Trump el pasado 16 de junio, cuando anunció la decisión de endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Esto significaría un regreso a una política vieja fracasada propia de la Guerra Fría. Tan solo ayer, por vigésima sexta vez, la comunidad internacional reclamó de manera prácticamente unánime a los Estados Unidos que levante el bloqueo a Cuba. Sabemos que esta es la opinión ampliamente mayoritaria de diversos sectores de la sociedad estadounidense y de los emigrados cubanos residentes aquí. El retroceso en las relaciones bilaterales se ha agravado a partir de las recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos de reducir sustancialmente el personal de su embajada en La Habana y de expulsar de manera totalmente infundada a 17 funcionarios de la embajada cubana en esta ciudad con el pretexto de los alegados incidentes con sus diplomáticos. El gobierno estadounidense escaló en su reacción, emitió una advertencia a los viajeros para disuadirlos de visitar a Cuba, publicó un aviso sobre restricción de alojamiento en algunos hoteles e invitó a sus ciudadanos a informar cualquier síntoma similar a los reportados por los diplomáticos. Estas decisiones han repercutido negativamente en el funcionamiento de la embajada de Cuba en Washington, en particular de la oficina económico-comercial que fue totalmente desmantelada y del consulado que tiene una situación muy precaria de personal. ¿Cuál podría ser el objetivo detrás de esta decisión que ha dejado sin interlocutor al sector empresarial norteamericano y ha causado serias afectaciones en los servicios consulares a los cubanos residentes en Estados Unidos que desean visitar a sus familiares en Cuba y también a los ciudadanos estadounidenses interesados en viajar a nuestro país? ¿Con qué propósito se suspendió el otorgamiento de visas en el consulado estadounidense en La Habana, paralizando los trámites de los ciudadanos cubanos que desean emigrar o visitar Estados Unidos y transfiriéndolos a terceros países, lo que los hace extremadamente costosos y prácticamente inviables? Las medidas han tenido también un impacto negativo en la cooperación en temas de interés mutuo, en los intercambios y en los viajes entre los dos países, los vínculos familiares y las relaciones migratorias. Se ha suspendido, por ejemplo, un encuentro técnico sobre agricultura, se ha dilatado el desarrollo de acciones de cooperación en materia de salud, precisamente, se han cancelado eventos culturales, deportivos, estudiantiles y los viajes de decenas de grupos de visitantes estadounidenses. Estos pasos han sido acompañados de reiterados pronunciamientos irrespetuosos y ofensivos hacia Cuba del presidente estadounidense que retoman la retórica hostil de los momentos de mayor confrontación. El presidente Trump y altos funcionarios de su gobierno han llegado a afirmar que sus diplomáticos en La Habana han sido objeto de ataques y han responsabilizado directamente al gobierno cubano cuando no han podido presentar la más mínima evidencia al respecto. Las medidas adoptadas contra Cuba son injustificadas y políticamente motivadas. No se basan en evidencias ni en resultados investigativos. El gobierno cubano no tiene responsabilidad alguna en los incidentes que se alega han afectado a los diplomáticos estadounidenses. Desde que las autoridades cubanas fueron informadas de estos hechos, en febrero de este año, iniciaron una investigación exhaustiva y prioritaria e insistieron en la importancia de contar con la cooperación efectiva de las agencias especializadas de los Estados Unidos. Se creó inmediatamente un comité investigador multidisciplinario, se convocó a numerosos expertos y a la comunidad científica cubana, se realizaron estudios del espacio radioeléctrico, estudios epidemiológicos, se adoptaron medidas de protección adicional a las residencias de diplomáticos estadounidenses, se tomaron medidas específicas en relación con la protección en los locales que visitan, se realizaron peritajes técnicamente muy rigurosos a los lugares donde supuestamente ocurrieron incidentes y se realizaron entrevistas a decenas de vecinos y cubanos residentes en la zona. Valoramos positivamente los cuatro intercambios sostenidos con representantes del FBI a los que se han brindado todas las facilidades para investigar en el terreno, incluyendo la autorización para tomar muestras, importar equipamiento especializado y acceder a instalaciones de nuestro país. Este es un hecho, esta cooperación, esta autorización para visitar a nuestro país es un hecho sin precedentes en la relación bilateral. La cooperación recibida de los Estados Unidos en este caso ha sido muy limitada y ello suscita muchas interrogantes, sobre todo a partir de las experiencias positivas que hemos tenido en áreas de seguridad como el enfrentamiento al narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos y los ciberdelitos. Los incidentes se fueron reportados extemporáneamente, casi todos ellos después de meses o semanas después que habían ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué la información suministrada por los Estados Unidos ha sido extemporánea e insuficiente? Este es un tema muy sensible y el gobierno de los Estados Unidos se demoró cuatro meses para enviar sus agencias especializadas a Cuba. Ahora, ¿por qué ocurrió así? ¿Por qué se nos entregaron muestras de audio técnicamente manipuladas que no cumplen los estándares internacionales o los norteamericanos y por lo tanto carecen de valor para la investigación? Además, su análisis arrojó que no pueden provocar ningún daño auditivo ni efectos nocivos para la salud humana. Los especialistas cubanos no han tenido acceso a las personas afectadas ni tampoco a casi ninguna de las instalaciones afectadas. ¿Por qué? El personal médico que ha participado en esta investigación no ha podido intercambiar con los médicos estadounidenses que han evaluado a los diplomáticos. Ahora, ¿por qué ha sucedido así? ¿Por qué la información médica suministrada a Cuba ha sido tan general y carente de datos objetivos como la secuencia en la aparición de los síntomas y sus características detalladas, lo cual ha impedido establecer un diagnóstico? Ni siquiera se sabe si hubo diplomáticos que llegaron a Cuba con algunas de estas afecciones. No ha habido ningún encuentro entre especialistas de ambos países para analizar la tecnología que presuntamente pudiera haberse empleado. ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué ocurren constantemente filtraciones de funcionarios anónimos del gobierno que alimentan todo tipo de especulaciones sin base en información objetiva ni en concretas evidencias? A pesar de estas insuficiencias, las autoridades cubanas han continuado la investigación y han concluido de manera preliminar que no existe evidencia alguna sobre la ocurrencia de los presuntos incidentes ni de las causas o el origen de estas afecciones de salud notificadas por el diplomático estadounidense y sus familiares. Tampoco existen pruebas de que los problemas de salud hayan sido provocados por un ataque de cualquier naturaleza durante su estancia en Cuba. Por lo tanto, llama poderosamente la atención entonces que el gobierno de los Estados Unidos siga hablando de ataques y de ataques acústicos y tome medidas punitivas contra Cuba cuando está demostrado pericialmente que ello no es posible porque la diversidad de los síntomas reportados no pueden ser asociados a una causa única y porque no existe tecnología conocida que pueda dirigir una fuente sonora selectivamente contra personas específicas sin afectar a otras. Si La Habana fuese un lugar realmente inseguro no se habrían solicitado entre enero y octubre 212 visas para familiares y amigos de los diplomáticos 212 visas para amigos y familiares en estos momentos ni estos hubieran realizado más de 250 viajes de recreo fuera de la capital de Cuba, La Habana También nos preguntamos ¿Por qué se exige que Cuba explique unos hechos que los Estados Unidos no han podido probar que se hayan sucedido? Vale señalar que las agencias especializadas estadounidenses tampoco tienen pruebas que permitan confirmar la ocurrencia de los alegados ataques ni de la hipótesis sobre el origen de las afecciones de salud de sus diplomáticos El gobierno cubano tiene la voluntad de continuar el diálogo respetuoso y una cooperación seria y objetiva con los Estados Unidos y está comprometido a concluir la investigación para lograr el establecimiento de estos hechos El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de politizar este asunto lo cual puede provocar una escalada y hacer retrosoder más las relaciones bilaterales con consecuencias perjudiciales para ambos pueblos y países El gobierno cubano tiene toda la voluntad de continuar el diálogo respetuoso y una cooperación seria y objetiva con Estados Unidos y está comprometido a concluir la investigación para el esclarecimiento total de estos hechos El gobierno de Estados Unidos debiera dejar de politizar este asunto lo cual puede provocar una escalada y hacer retroceder más las relaciones bilaterales con consecuencias perjudiciales para ambos pueblos y países Muchas gracias Responderé preguntas Ok A continuación el ministro responderá alguna de sus preguntas Por favor recordamos que es necesario que se identifiquen y que hagan uso de los micrófonos dispuestos en la sala Marta Prensa Latina Buenas tardes ministro Marta Andrés Prensa Latina Prensa Latina Teniendo en cuenta que Cuba ha reiterado en numerosas ocasiones la falta de colaboración que ha habido por parte de las autoridades norteamericanas a la hora de brindar la información necesaria para resolver o para esclarecer los incidentes reportados por los diplomáticos que ha sido un tema que se estaba abordando con frecuencia ¿Ha habido alguna explicación por parte de las autoridades norteamericanas de a qué se debe esta negativa? ¿Ha habido más allá de los pronunciamientos del Departamento de Estado ¿Ha habido alguna explicación de por qué se están negando a entregar estas informaciones y está planificado que haya nuevos viajes de las autoridades a Cuba a realizar a continuar estas investigaciones o a cooperar de algún modo con las autoridades cubanas en este sentido? Cuba tiene toda la disposición a continuar la cooperación en la investigación de este sensible asunto también comparte la preocupación por las afecciones de salud que puedan tener diplomáticos estadounidenses o sus familiares y si estuviera en su posibilidad aliviarlas lo haría con mucho gusto en efecto los intercambios que se han producido han sido útiles pero el gobierno de Estados Unidos no ha compartido evidencia ni ha suministrado información suficiente ni permitido intercambios entre los especialistas todo lo cual sería indispensable para llegar a la verdad Cuba desea llegar a la verdad no tiene ningún problema con la verdad y reitero que lo más importante es que asuntos sensibles relacionados con la salud de personas no se tomen como pretextos para aplicar medidas de naturaleza política orientadas a dañar los progresos alcanzados en las relaciones bilaterales gracias ministro yo quiero quedar claro en esto usted está acusando a los Estados Unidos de estar inventando estos ataques con fines políticos teniendo en cuenta que usted dice que ellos nos han intercambiado pruebas con ustedes acerca de estos ataques y es posible que estos hayan sido perpetrados por terceros para socavar la soberanía cubana estoy diciendo que no ha ocurrido ningún ataque que no ha ocurrido ningún acto deliberado que no ha ocurrido ningún incidente específico si el gobierno de Estados Unidos opina lo contrario lo invito a presentar evidencia pueden ustedes hacer estas mismas preguntas a sus voceros puede excluirse absolutamente la posibilidad de que nadie haya realizado actos deliberados contra el personal norteamericano acreditado en La Habana o sus familiares se explica por parte del gobierno norteamericano que algunos de sus funcionarios y familiares han sufrido afecciones de salud estamos en toda la disposición de investigarlas a fondo hasta este momento puedo afirmar concluyentemente que esas afecciones de salud no pueden deberse a un solo origen o a un solo hecho no se ha corroborado cuando ocurrieron no es posible no ha sido posible conocer la secuencia de exámenes clínicos que haya llevado a diagnósticos ni el gobierno de Estados Unidos ha compartido con Cuba los nombres de las personas que supuestamente han sido víctimas de estos hechos que afirmo que no han ocurrido no ha compartido los nombres de sus diplomáticos o familiares con problemas de salud ni siquiera ha suministrado información médica elemental sin menoscabo para la protección de la privacidad de los pacientes interés que Cuba comparte totalmente no afectar la privacidad de los pacientes pero si conocer la manera en que se realizaron los diagnósticos está comprobado científicamente pueden ustedes preguntar a voceros o especialistas médicos en este país que es imposible que una causa explique la diversidad de signos y síntomas médicos que han presentado dichos diplomáticos y familiares los canadienses también han reportado incidentes parecidos no sé si usted nos pudiera hablar acerca de las relaciones del gobierno de Canadá con ustedes en este tema y también ha sostenido usted en Washington alguna reunión y cuál es la relación que usted mantiene con el gobierno actual de los Estados Unidos perfecto la parte canadiense ha referido algunos casos de afecciones de salud está en marcha una cooperación productiva entre ambos gobiernos y entre las agencias especializadas en cuestión tenemos toda la disposición de continuarla habrán notado seguramente ustedes la radical paradójica diferencia que existe entre las afirmaciones temerarias infundadas irreflexivas sobre supuestos ataques o actos deliberados que realizan los voceros estadounidenses en el caso del gobierno de Canadá esto en modo alguno ha ocurrido de esta manera la relación bilateral continúa siendo muy satisfactoria los canadienses continúan viajando masivamente a Cuba como turistas disfrutando la libertad de visitar nuestra isla en particular durante su crudo invierno y continuaremos toda la cooperación con las autoridades concernidas de ese país en relación con estos temas de salud Carlos tracy wilkinson tracy wilkinson de los ángeles times vieron de trump mientras ha estado aquí una pregunta otra pregunta es que usted habló de la falta de cooperación de estados unidos que pasó con las cuatro reuniones que usted mencionó con la fbi tampoco hubo gran intercambio hace aproximadamente un mes visité al secretario de estado Tillerson con la voluntad de mantener un diálogo fluido sobre los temas bilaterales en general y de trabajar de conjunto en la cooperación para llegar a toda la verdad mediante la investigación en marcha en esta ocasión no ha habido contactos con el gobierno de los estados unidos pero si estoy cumpliendo la amplia agenda que comenté al que comenté al inicio su segunda pregunta bueno he informado que que el el fbi ha realizado cuatro periodos de investigación en nuestro país no hablo de meras reuniones y hasta ahora no ha presentado ninguna conclusión ninguna hipótesis ni dice disponer de ninguna evidencia sobre que haya podido ocurrir algún ataque o algún acto deliberado o haya encontrado algún incidente específico habría que preguntarse si toda la comunidad de inteligencia de los estados unidos si las investigaciones realizadas en el terreno si la investigación canadiense y cubana no han permitido hallar absolutamente ningún dato que indique que se han producido actos deliberados porque el departamento de estado o incluso algunos tweets de la casa blanca insisten en calificarlos como ataques acústicos es una pregunta que habría que hacer a la parte estadounidense si ministro carlos franganillo de televisión española le quería preguntar además de por esta crisis viendo las medidas políticas que ha tomado la administración estadounidense en los últimos meses tiene usted la percepción de que la administración trump quiere poner fin y por completo al proceso de acercamiento iniciado por la administración obama yo no he hablado de crisis no he usado esa palabra lo he descrito como un serio retroceso en la relación bilateral es notorio y público que el 16 de junio el presidente trump en un evento destinado a satisfacer intereses de sectores extremistas de derecha y de un pequeño cada vez más aislado y envejecido grupo de origen cubano planteó la decisión de endurecer significativamente el bloqueo y de incrementar la prohibición a los ciudadanos estadounidenses de ejercer la libertad de viajar a cuba ya disminuida por la existencia de licencias para viajeros que son discriminatorias y que restringen derechos y libertades civiles hemos escuchado otros planteamientos del presidente trump y de otros cargos y voceros del gobierno de los estados unidos de carácter abiertamente injerencista mendaz invocando diversos pretextos pero evidentemente con el objetivo de hacer retroceder la relación bilateral y dañar los progresos alcanzados tiene uno que también preguntarse que objetivo puede plantearse para impedir que los cubanos visiten a los estados unidos o incluso que dentro de los acuerdos migratorios establecidos emigren a los estados unidos cual puede ser el propósito de privar a las contrapartes de negocios estadounidenses en el caso de el desmantelamiento de la oficina económico comercial de nuestra embajada en Washington cuando es notorio que en general en la sociedad estadounidense más de dos tercios de las personas apoyan la normalización entre ambos países al igual que entre los cubanos que viven en este país Lucía Gracias Lucía Leal de la Agencia F quería volver un poco sobre la pregunta que hacía la periodista sobre si usted cree que el gobierno de Trump ha inventado o al menos ha utilizado todos estos sucesos para orquestar una campaña que permita paralizar un poco el acercamiento y si puede precisar con quien se ha reunido en el Congreso Gracias Puedo afirmar rotundamente que quien afirma que han habido ataques actos deliberados o incidentes específicos como causa de estos daños de salud miente deliberadamente he dicho y confirmo que se están utilizando estos daños de salud como pretexto de naturaleza política con objetivos políticos para eliminar los progresos alcanzados y dañar la relación bilateral he tenido una muy provechosa reunión con más de una docena de senadores y congresistas en las que hemos tratado numerosos temas de la relación bilateral Francesca de Telesur muy buenas tardes ministro primero quería preguntarle si nos podría comunicar cuál es esa mínima evidencia o esa mínima información que el gobierno le ha dado respecto a estos supuestos ataques acústicos y segundo usted habló que ha habido una investigación dentro de Cuba para poder expresar que no existe ningún indicio ¿quiénes han formado parte de esa investigación? el gobierno de los Estados Unidos ni sus agencias especializadas han presentado ni un átomo de evidencia no han expuesto hipótesis ni pistas y mucho menos resultados conclusivos comenté que ha habido una investigación cubana exhaustiva indicada por el máximo nivel del gobierno cubano de total y absoluta prioridad de carácter multidisciplinario con la participación del talento científico reconocido que existe en nuestro país que ha desarrollado acciones de investigación profundas abarcadoras multifacéticas que permiten afirmar rotundamente que no ha ocurrido ningún ataque de ninguna naturaleza ningún acto deliberado de ninguna naturaleza ningún incidente específico de ninguna naturaleza que pueda presentarse como causa de los problemas de salud formulados reitero nuestra disposición a trabajar con la parte estadounidense para tratar de llegar a la a toda la verdad para tratar de llegar en la medida de nuestras posibilidades a los mejores diagnósticos y a una explicación de las diferentes razones que pueden haber ocasionado daño de salud en la población cubana en la población estadounidense hay una proporción de personas que tienen afecciones de distinto tipo y que tienen signos y síntomas clínicos similares hay causas diversas de lo que se trata es de encontrar las distintas causas y de proveer la mejor atención a los diplomáticos y sus familiares afectados en lo cual si estuviera en manos de Cuba hacer algo para ayudarles lo haría con muchísimo gusto una última pregunta Karen Karen de Young de Washington Post usted decía que si los Estados Unidos continuaba politizando este tema ello conduciría a una escalada podría decirnos a qué usted se refiere cuando dice escalada cuando esta situación continúa ahora se han producido retrocesos considerables el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado un cambio de política para endurecer el bloqueo contra Cuba que más de dos tercios de los electores estadounidenses consideran obsoleto que ha alejado a los Estados Unidos de los objetivos que proclamó que ha provocado daños humanitarios en el pueblo cubano que es una violación de los derechos humanos de las cubanas y los cubanos que es una pieza anclada en la guerra fría que ha traído un grave aislamiento en la América Latina y el Caribe y en general en el mundo como se demostró ayer en el voto de las Naciones Unidas a dicha política he dicho también que es totalmente infundado y reflexivo y políticamente motivado haber decidido prácticamente desmantelar ambas embajadas la embajada de los Estados Unidos en La Habana y la embajada de Cuba en Washington considero también que haber eliminado el otorgamiento de visados de viajeros y de inmigrantes a los cubanos residentes en Cuba en La Habana hace costosos e inviables la mayor parte de los viajes y que esto daña los intereses daña los intereses legítimos de las personas he preguntado también que objetivo puede tener quitar a los hombres de negocio de los Estados Unidos las contrapartes para impulsar las relaciones con Cuba ya seriamente restringidas por la presencia del bloqueo evidentemente de continuar el gobierno de los Estados Unidos adoptando medidas contra Cuba se dañarán en mayor medida los intereses nacionales de ambos países los intereses de ambos pueblos las personas a ambos lados del estrecho de la Florida no veo justificación alguna para que diferencias entre gobiernos conduzcan a dañar a las a las personas incluso la existencia de diferencias sería una excelente razón para mantener e incrementar el diálogo bilateral y la cooperación mutua que es la manera civilizada de atenderlas obviamente la adopción de medidas adicionales de reforzamiento del bloqueo causarán daños humanitarios y obviamente daños también a la economía cubana habría que preguntarse las consecuencias de afectar y restringir aún más los viajes de los norteamericanos a Cuba que como se sabe suelen alojarse en el creciente sector de alojamiento privado en nuestro país de manera que deploro que se estén tomando decisiones políticamente motivadas con estos pretextos u otros y anticipo que de continuar en ese curso las relaciones bilaterales sufrirán mayor daño y las consecuencias las pagarán las personas que viven en ambos países lo cual en absoluto es nuestro deseo reitero la voluntad del gobierno de Cuba de continuar el diálogo y la cooperación sobre bases de absoluto respeto e igualdad soberana aún dentro de las diferencias entre ambos gobiernos les agradezco mucho a todas y todos su presencia continuaré mi programa mañana ya regresaré rápidamente a la Habana muchas gracias concluye así esta conferencia de prensa muchísimas gracias a todos por asistir gracias